La muerte, algo más que una inspiración. La muerte, como tema y símbolo, ha sido una de las mayores fuentes de inspiración para artistas y creadores a lo largo de la historia. Más allá de ser un fin inevitable, representa la fragilidad de la vida, el paso del tiempo, y una puerta hacia lo desconocido. Esta condición finita es el eje vertebrador que da sentido a nuestras vidas, orientando nuestras decisiones, anhelos y temores. Precisamente esta conciencia de la muerte ha llevado a los artistas a explorar y desafiar los límites de su época, empleándola como un espejo para entender la naturaleza humana y su propósito. Al abordar la muerte en sus obras, los artistas nos enfrentan a una experiencia universal que, aunque nos pueda incomodar, es profundamente reveladora. Esto es evidente, por ejemplo, en la humanidad y emotividad típicas del Renacimiento, mostrándonos la fragilidad de la existencia humana, o en los bodegones barrocos, que incluyen calaveras y relojes de arena, como recordatorio del memento mori, esa invitación a vivir intensamente en el tiempo limitado que tenemos. En épocas más recientes, el arte contemporáneo también ha explorado la muerte de formas provocadoras e innovadoras. Por ejemplo, las calaveras adornadas de Damien Hirst, o la crudeza de los retratos de figuras moribundas en las obras de Francis Bacon. Estos artistas desafían convenciones y, en su audacia, nos permiten explorar el misterio que la muerte representa, transformándola en una experiencia estética que conecta lo ecímero con lo eterno. Al contemplar estas obras, nos vemos forzados a enfrentar nuestra propia mortalidad, y a valorar la vida de una manera más intensa. En este sentido, la muerte no es sólo el fin de la vida, sino un motor de creación que sigue inspirando a quienes buscan encontrar belleza, sentido y trascendencia en su arte.